Bienvenido a un tutorial sobre cómo determinar un extremo relativo o extremos locales en la TI-89. Queremos determinar todos los extremos relativos para f de x y g de x. Comencemos graficando la función f de x entonces, desde la pantalla de inicio, presionamos el diamante f1 para la pantalla igual de, e ingresemos f de x en y1, así que presionaremos hacia arriba, claro. Ahora ingrese x elevado a la potencia de 2, menos x, menos 6, ingrese. Ahora grafiquemos simplemente usando una ventana estándar. Para asegurarnos de que tenemos la ventana estándar, presionaremos f2 para ampliar y luego 6 para ampliar estándar. Observe cómo esta es una buena ventana para la función dada. Observe también cómo el gráfico es una parábola, y este punto bajo representa un mínimo relativo. Y porque tenemos una parábola, y este es el punto más bajo de toda la función. También podemos clasificar esto como un mínimo absoluto. Pero debido a que la dirección es según los extremos relativos, lo clasificaremos como un mínimo relativo. Entonces, el siguiente paso es calcular las coordenadas de este punto. Para hacer esto, presionamos f5 para matemática, debido al punto bajo, seleccionamos la opción 3 para mínimo. Y ahora está pidiendo el límite inferior, lo que significa que colocamos el cursor a la izquierda del punto bajo, digamos aproximadamente aquí, y luego presionamos enter. Luego se nos pide el límite superior. Colocaremos el cursor al lado derecho del punto bajo, digamos aquí, y presionamos enter. Observe cómo el cursor está en el punto bajo y las coordenadas de este punto son. 5, negativo 6.25 Entonces este punto nos da el máximo relativo. Anotemos las coordenadas de este punto, 0.5, negativo 6.25. Cuando hablamos de extremos relativos, en este caso, un mínimo relativo, el mínimo relativo es el valor y o el valor de la función, y está hecho de 6.25, y la ubicación es el valor x de 0.5. Así que escribamos esto como una oración. Para f de x, el mínimo relativo es el valor de la función o el valor y de negativo 6.25. En la ubicación de x es igual a 0.5. Ahora determinemos los extremos relativos de g de x entonces, presione el diamante y es igual, arriba, borre la función anterior. E ingrese x, elevado a la potencia de 3 menos 9 dividido por 2, x elevado a la potencia de 2, menos 12x más 3. Y entra. Intentemos graficar esto usando una ventana estándar. Como ya tenemos una ventana estándar, podemos presionar el gráfico presionando el diamante F3. Sin embargo, para obtener una mejor vista de esta función, tendremos que ajustar la ventana. Podemos eliminar algunos de los pequeños ejes pobres aquí a la izquierda aumentando el x máximo. Podemos ver un punto alto aquí, y notamos un pequeño punto en algún lugar de esta región aquí. Tendremos que disminuir el mínimo y para ver este punto bajo. Presionemos el diamante F2 para la ventana. Cambiemos la x máxima a 5 negativos. Ingrese. Deje la x max en 10, la escala x en 1. Cambiemos el mínimo y por decir si en negativo. Entrar. Cambiemos y max a 20, ingrese. Y cambiemos la escala y a 10, ingrese. Vamos a graficar la función ahora, y ver si tenemos una mejor vista. Es posible que tengamos que regresar y hacer ajustes adicionales. Entonces presione el diamante F3 para el gráfico. Con esta ventana, tenemos una buena vista de la función dada, g de x donde este punto alto representa un máximo relativo, y este punto bajo representa un mínimo relativo. Determinemos las coordenadas de estos dos puntos. Entonces presione F5. Encontremos este punto alto primero. Por lo tanto, seleccionaremos la opción 4 para un máximo. El límite izquierdo significa mover el cursor hacia el lado izquierdo del punto alto. Así que presiona la flecha izquierda. Hasta que estemos en el lado izquierdo, digamos aquí. Presione Enter. Límite superior significa moverse hacia el lado derecho en el punto más alto. Digamos aquí. Presione Enter. El cursor está en el punto más alto y las coordenadas son negativas una coma, 9.5. Vamos a escribir esto. Entonces, de uno negativo, coma, 9.5. Sabemos que esto representa un máximo relativo. Ahora volvamos y encontremos este punto bajo, que nos dará un mínimo relativo. Entonces presionaremos F5, opción 3 esta vez como mínimo. Límite inferior, por lo que moveremos el cursor a la izquierda del punto bajo. Digamos aquí. Presione Enter. Límite superior. Muévase al lado derecho del punto bajo. Ingrese. El cursor está en el punto bajo, y las coordenadas son cuatro comas negativas 53. De nuevo, esto representa un mínimo relativo. Así que escribamos esto como una oración. Ahora podemos decir que para G de X, el máximo relativo. O máximo local. Es el valor y o el valor de la función de 9.5. En X es igual a uno negativo. Y el mínimo relativo o local. Y el mínimo relativo o local. Es el valor y de 53 negativo en X es igual a cuatro. Muy a menudo, puede ver extremos relativos o extremos locales dados como pares ordenados. Creo que es importante reconocer que el valor máximo o mínimo relativo o local es el valor de la función. La ubicación es el valor X. Espero que hayas encontrado esto útil. Y el valor de la función 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 de la